¡Qué lindo verlos! ¡Qué alegría que estén todos acá! Y que sean jóvenes. Sí. Bueno, jóvenes. Bueno, jóvenes. Bueno, bueno, jóvenes. Ponele. ¿Vieron cuál es el secreto de la familia más longeva del mundo? Acarician, me gusta la palabra acariciar. Más que acariciar es un temblequeo que te acerca cuando uno es viejo. No es una acaricia. Lo que te dé. Dejemos de joder de hablar de verbos que no son tales. Acarician los 100 años, dice la nota, con buen estado de salud. Se trata de tres hermanos oriundos de Irlanda del Norte, lugar donde se chupa cualcosaco. Tienen entre 93 y 72 años. Un alimento, aseguran, es la clave. La familia Donnelly, oriunda de Irlanda del Norte, saltó a la fama por tratarse de tres hermanos. Ahora, ¿viste que uno cuando va creciendo en edades tan grandes como más allá de los 80, ponele? Ahora, hoy en día. O sea, la gente no se muere tan joven, gracias a Dios. No se sabe todavía si es gracias a Dios. Y capaz que dicen, no, mis hermanos murieron, éramos muchos, fueron muriendo. De los pobres que tenía, no me queda más, hijo. No, 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 ya la cantamos, ya la cantamos esa canción, ¿ok? Bueno, en este caso no es que dicen, no, y Roberto, Carlos, Andrés, Julio que murió, les ponían nombres de cantantes. De cantantes. Enrique, Iglesias. No, más viejos. Se trata de, son Sean, 93, Maureen, 92, Aileen, 90, Peter, 87, Merit, 86, Rose, 85, Tony, 83, Terry, 81, Simus, 80, Brian, 76, Catlin, 75, Colm, 73 y el pendejo Leo, de 72. ¡Ah, Leo! ¡El burleso! ¡El burleso! ¡Chiquitituni! A la 20 años teniendo pibe. El más grande, 93, el más chico, 72. No disfrutás una sucesión de apagos. No, la propuesta de incluirse allí fue de Austin, el único familiar ausente, frío, murió, está frío el bate, Lina, murió en diciembre del 2015, gemelo de Leo, quien hubiese acrecentado el número sumándole 72 primaveras más. Nos preguntábamos si éramos la familia más anciana del mundo, buscamos la respuesta, pero tristemente él murió antes de que nos lo confirmaran oficialmente, explicó el mellizo que quedó solo. Un dato llamativo es que ningún miembro tuvo nunca sobrepeso. ¿En serio? ¿Me voy a morir el son? ¿Qué degenerado? Está bien, está bien, es importante saberlo. Ya tengo el cuerpo detonado. No, 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 bueno, tuviste, pero ya no vas a tener nunca más. Ojalá que viva unos añitos. Además, en mayo, los hermanos celebraron el nombramiento en la casa que compartieron juntos durante su infancia. Ah, que vivían todos juntos, medio enfermitos. No, vivir toda la vida juntos. Todavía toman la leche a la tarde. ¿Qué secreto esconde el dos Donnelly hablando de la lechona a la tarde? ¿Qué toman? ¿Venga a ver? ¿Qué secreto? La clave está en comer... ¿Qué? Punto suspensivo. A ver qué puede ser. ¿Una banana todas las noches? No. La banana tiene potasso. ¿Chancho? ¿Una cerveza? No comen harina. Comen llevada. Huevo, clara de huevo. Vamos por ahí. Algún, algún este que tenga que ver con lo que ellos toman. Muy bien, muy bien. O llevada o... Yo asocio esto a la cajita de eso, del viejito con el sombrerito. Avena. Ah, gracias. Don Quack. Don Quack, el cuáquero. El famoso cuáquero. Porque tenía cara de inglesito ese. Tenía el plato de avena todas las noches. Reveló Leo al diario de Chelek. Es los pedos que se tirarán, ¿no? Pobre sí. Ah, la avena te da. No, no sé, digo, no. Qué ricas las cookies de avena, ¿cómo? Son ricas. ¿Cómo? Es cierto que acá mandaron en este. Una de las cookies. Espectar a la mañana. Yo lo que pienso es el plato de avena. Pero con leche. Esa me da como... Uu, mucha cosa, ¿no? Es pesadote. Pero digo, ¿cómo hace para después de eso salir a la calle? A quemar en el suerte. 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 ¿Sabes así? ¿Sabes así? ¿Por qué? Si yo me como eso a la mañana, no puedo salir después a trabajar. Pero dice que la vena barre. La vena barre. La frase que la vena barre. La vena barre. La vena barre. La vena barre. La que barre. Respega la vena. La que barre. Barre. La vena barre. La vena barre. La vena barre. Y sale, y sale, y sale, y sale compactado todo. Qué vas, estás tremendo, ¿eh? Te digo, así nos vamos a tener a ningún lado. Es verdad que la vena barre, según lo que dicen ahora, pero ¿sabes qué cosas son dichos que no dicen? La vena barre. Desde producción nos gritan la vena barre. Se ve que lo usan seguido. No se sabe. El tema es que todos salen a la mañana, no sé si les dije cantando qué. Barre. Barre. La vena barre. La vena barre. La vena, la vena, la vena. La vena te barre todo lo que encuentro. Es increíble cómo salen los hermanos barridos de tanta vena. Siempre hemos seguido esta costumbre que tenía nuestro padre cuando se preparaba este plato caliente antes de dormir. Acá. Mamma mía. Acá había un boxeador muy famoso. Toda la familia vivió muchos años, que era Bonavena. Juntanico, Ringo. Toda la familia comía avena. Los ronales de Dania Dominga, los de avena. Un puñado de avena a las 10 antes de ir a la cama y otro plato más al despertarse a las 7. ¿Cómo no comen más todo el día? No, comen eso. A mí yo en alguna vez le consulté a la nutricionista. Yo le engorda mucho. Si podía comer avena, dijo ¡No! Me dijo, ay, bueno, pero es tan natural. Pensé que se lo dan a los nenes chiquitos la avena. Pero, qué raro que no te lo dé, la avena. No, te digo, tres más, te digo. Uno por cada clock. Yo le festejo todo igual, eh. A mí me encanta festejarle los chistes, porque los amo. Pero bueno, el tema es del viejo al viejo del de avena. Al viejo con la avena. Al viejo del de avena. Así no va. Como si fuera una vaca. Libremente sirve el seto. Qué cosa fuera, al viejo con la avena. Qué cosa fuera, cosa fuera, cosa fuera. Ahí vamos, que viene el viejo sin avena. No, 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 no. De carne con madera. Qué cosa fuera, cosa fuera, cosa fuera. Qué cosa fuera, el viejo sin avena. Qué cosa fuera, a comprar la avena. Y así de hasta las siete. Imagínate, si estás sintonizando, ciento uno cinco, ya quedaba justo exclusiva responsabilidad. Yo no me puedo hacer responsable de alguien que hace... Todo se puede cantar, todo se puede cantar, todo se puede cantar, que me cansan a los anteojos. No hay concepto de asociación, asociación libre de canto. Pero es todo. la vena 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 hay que comer muchas venas y todo el cuerpo te lo agradecerá la vena la vena para una dietética es buenísima para todas las dietéticas le mandamos un beso enorme a las dietéticas que nos están escuchando y si vos estás en la dietética comprando ¿sabés qué? lleva vena te va a ser bien así como Fabián apaga vena basta pero insisto si usted oyente sintonizó 115 eso es su responsabilidad y ahora más porque ustedes ya se dieron cuenta que no vamos a hablar de la política no vamos a hablar del clima esperaba una consigna seria olvidate olvidate horrible la verdad que no se puede creer igual el mundo se está cayendo abajo y lo mejor es reírse siempre con solidaridad con ganas de ayudar al otro estaba pensando también en las tragedias tremendas que pasan bueno cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar agarrado a nada pero bueno estaba mirando un poco la tele y me estaba enterando de lo que está pasando y la verdad que bueno estaban sacando no se si ya la sacaron una nenita están en eso ay todavía si pero aparte vos ves como el proceso que van con la levantan la mano llevan a los paramédicos escuchar escuchar es tan lento tan lento y cada minuto es tan es de vida o muerte o sea no tengo mucho más que decir de esto pero bueno tremendo tremendo y aparte niños que están solitos y en la oscuridad el panorama no puede ser peor el panorama no puede ser peor no puede ser peor digo ojalá buenísimo que hay esperanza y se salvan y todo lo demás pero el panorama ese de niños atrapados abajo de los escombros y tardar no se yo lo empece a ver hace una hora y media esto y siguen todavía sin ya la encontraron ya dieron con ella pero no la pueden sacar y así otros 20 chicos más y muchos otros que están debajo de los escombros horroroso lo que ha pasado pero bueno mientras el mundo se mueve se estropea por algunas personas y otro tanto por la vida misma por la naturaleza siempre está bueno nada compartir con la gente pasarla bien dentro de todo lo dejo en trasero evidentemente te das cuenta que la banda el mundo en un minuto se termina o tu vida entonces la verdad que mejor pasarla bien y hablando de pasarla no se si también nota marie que el mundo se termina viste que hay gente que no se le termina más el mundo el señor este esta gente la gente longeva larga se les hace la vida larga está bien que es divino vivir porque otra cosa no conocemos pero cuando no es este caso que están todos bien y tienen tantos amigos y tienen una familia enorme pero el viejo el viejo de verdad el viejo el viejo se queda solo el que queda vagando el viejo queda solo el viejo queda solo y no vamos a cantar la canción del viejo queda solo no el viejo queda solo bollando a veces tiene amigos a veces no la vieja más vinguera la vieja se va a la vieja la vieja se arregla vieja no siempre a veces hay viejas muy dependientes también hincha pelotas hincha pelotas no 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 hay sexo y no hay edad y no hay nada hay se es hincha pelotas o no se es hincha pelotas y hay viejos que son rompehuevos malos pesados enojados con el mundo y hay viejos que son todo la abuelita de Tweety buenas buenas ondas divinas hay de todo pero qué se hace con el viejo porque uno dice está todo bien pero el viejo es como prácticamente yo me acuerdo de mi familia cuando no nunca salimos todos juntos a ningún lado porque había que cuidar la casa ah bueno pero cómo cómo mi abuelo no tenía la mi abuelo no existía la idea de alguien tiene que quedarse en la casa siempre no sé porque pensaban que nos iban a venir los indios ranqueles tiene que ver con la guerra no saber de que si te ibas de tu casa te la sacaban una idea de que la iba claro así le va a pasar al periodista mira como se la lleva puesta mira pobrecita se lo ponen para eso para que se huelen claro pobrecita no dejen de poner a los periodistas los huracanes yo la mandaría a barbie yo la verdad que me quedo bien anclada en el lugar la peluca no me la me la me la pongo como un casco abajo un elastiquito el elastiquito abajo la peluca va el gordo queda me hubiera encantado estar en el medio de un huracán maría 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 eso es bueno volvemos al tema porque vamos y venimos vamos y venimos pero el tema es ese que se hace uno no sabe que va a ser con el viejo hasta que te toca el viejo porque no sabés uno piensa bueno no yo me lo voy a quedar a vivir conmigo como lo voy a meter en un geriátrico no lo vamos a acomodar hay familias que son muchos hermanos y los pasean al viejo si de casa en casa de casa en casa a veces son años en una casa años en otra casa a veces son días en una casa días y el pobre viejo maleta loco lo van a matar nunca dejen de pasear al viejo por lo menos que tenga planta baja para que no tenga que estar subiendo y bajando las escaleras si pero viste que va va viene la medicación el costo o sea mal que mal el viejo o sea por más que esté bárbaro porque hay viejos que están bárbaros no deja de ser una persona grande que hay que asistirla muchas veces es cuando enviuda sobre todo en el momento que la vida le da un sopapo claro porque a veces están mientras están de a dos el viejo si que toda la vida estuvo solo no le jode estar solo si pero cuando enviuda cuando le pasa algo se queda solo bueno te lo traes a tu casa hay como un punto inflexión donde a veces el viejo se transforma en el hijo de su hijo digamos es un momento tremendo puede ser por salud por edad o por viudés o por lo que fuera pero hasta es físicamente claro es un momento horroroso porque pasas un límite que no se vuelve atrás es un límite es una cosa tremenda pero es una realidad chicos es una verdad con la que todos en algún momento nos vamos a ver y ahí en la cancha se ven los pingos porque ahí te das cuenta como vas a actuar y como claro como podes también hay gente que no puede otra cosa no claro depende mucho también de económicamente de cuanto tenes de culturalmente de como es hay gente que tiene que trabajar todo el día no puede dejar a una persona sola y no tiene con quien dejarlo y la opción es en una institución que no son que vale un huevo también pero tremendo y si no bueno instituciones de PAMI que bueno agarrate lo que sea pero vos sabes que un paréntesis puede hacer chiquitito obvio eh y me vuelvo a poner de pie como siempre cuando logro a mi maestro es otra vez ya esta para el geriátrico si no la hizo gemelas hace poquito acordate que tiene que ver Roberto la puede subir a un pa los espermatozoides todavía funcionan así que si funciona adentro funciona afuera no lo que digo es esto eh uno esta como como preparado para vivir dignamente no pero pero nadie se prepara la dignidad para morir porque hay que tener dignidad para morirse también pero vos no decidis cuando te podes morir pero podes preparar en vida mas o menos un poquito pero no sabes no vos podes preparar mas o menos que se yo una persona en vez de tirarse toda la guita y ponersela encima guarda para dice que te dicen guardo para el cajón así ustedes no tienen que comprarlo para el hogar de paz yo creo que hay algunos algunos que se acuestan sobre la familia para que los cuiden y otros que quieren todo lo contrario claro pero mas allá de lo que vos quieras la que decide es la vida una vez mas vos no decidis no perdes el control de la vida osea nunca tenes el control pero crees que lo tenes uno juega que tiene el control hasta que llega un momento que te das cuenta que no tenes el control de nada y que definitivamente la que decide es la vida porque nadie sabe como va a llegar ni en que circunstancia ni con que se va a encontrar en ese momento ni que le va a pasar al familiar que tiene que hacerse cargo en ese momento especifico de la vida por ahí estuvo siempre en ese momento se borra claro capaz que en ese momento justo se fue se no se se casó tuvo un hijo osea hay tantas circunstancias diferentes de la vida por eso digo todo es una tombola en definitiva que te acomoda si y despues esta el viejo que se deja cuidar y el viejo que el viejo empacado el viejo empacado el viejo empacado si es que dice pero es que es el que no quiere que le digas que se quedo dormido en el sillón que es lo peor que le puede decir donde dormís no mentira mentira yo no me dormi bueno que hacemos con los viejos claro estamos primero como sociedad no tenemos una sociedad muy respetuosa del viejo hoy en día los mas vulnerables mas que los niños son los viejos a quienes van a afanar a los viejos los cagan a trompadas y sigue sucediendo no es que cuando ves uno decís no 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 parece que se encendieran todas las luces de los hijos de puta y entonces fueran todos a cagar a trompadas a los viejos para sacarle los poquitos ahorros que tienen osea no hay un respeto no hay una veneración por lo longevo por la gente que vivió hoy vivió para vos no no tenemos esa cultura para nada deberíamos que sean japoneses y hablaba de eso justamente que a los viejos japoneses hasta los mandan a la Argentina les garpan una jubilación importante y los mandan como no tienen lugar a pasar su vez de ser argentina pobre es la patagonia nada bueno la patagonia no es nada mal no 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 la patagonia es esta gran es un lugar extenso pero para que las verduras si están bien el tema es que no todos los viejos como cuando uno la mira a Mirta porque le encanta Porque está divina Porque es lo que todos quisieran llegar Lúcido, con trabajo Con gente que te visita Es todo lo que quiere un viejo Carlito Balá con todo el pelo Haciendo ch 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 Pero no es una realidad Y tampoco tenemos lugares Donde si no tenés económicamente Bueno, pero no tenemos lugares Ni para asistir a mujeres golpeadas O sea, imagínate menos para un viejo Pero digo, en un mundo ideal Estaría bueno tener lugares donde uno pueda confiar A donde se manda un abuelo Porque a veces hasta con plata Hasta con todo Tenés quien te lo cuida En medio lotería Lo maltratan, lo dejan solo Lo medican, o sea, pueden pasar Están... Y por eso te digo Porque no hay una cultura preparada para No solamente para hacer bien tu trabajo Sino para que al viejo se lo cuida Claro No se lo mata antes No Se lo cuida, se lo aprende Pero no hay... Hoy vamos a hablar de este tema Es un buen tipo tu viejo No importa si es un buen tipo Bueno, ¿qué haces con el viejo? ¿Qué se hace con la persona grande? Porque a todos nos va a tocar Todos, si no nos morimos antes Todos vamos a llegar a viejos Nuestros hijos obviamente Todo lo que ven que hacemos con nuestros padres Lo van a repetir Y claro Porque cuando vos le decís Yo antes le decía a mi hijo Ay, Vicente Cuando yo sea grande Si estoy como mi papá Vos intername, mi amor Yo voy a tratar de dejar plata Voy a trabajar mucho, mucho más Y voy a dejar plata Para que vos me internes Porque la verdad que es una patada En los huevos Tener que... No está bueno Tener que ocupar... No está bueno A nadie le gusta No es que no esté bueno Es pesado Vos sabés, Carlos Yo no quisiera dejarle a mi hijo Con lo que implica En definitiva Lo que aprenden los chicos Es lo que uno hace Es que como son otros mundos Van a ser cosas diferentes No es que por lo solo Por lo que vieron También vienen con lo que traen Pero es que no te ayuda Sí, totalmente Estaba pensando también En esta cuestión social Porque lo social No solamente tiene que ver Con que hagamos una publicidad De que al viejo le pusieron un plenitud Y anda contento Para este Barrenando Que anda Que va y baila Tiene 55 años De la propaganda No me jodas Es más chico que vos Le pintaron las canas Es más chico que vos También habría Cuando vos, por ejemplo Te das cuenta Que desde lo social Al viejo El viejo termina siendo Un tema Tuyo propio Más allá de que la jubilación Gracias a Dios Ahora se hizo Un acomodamiento De la jubilación Y estuvo muy bueno Pero no hay Si vos, por ejemplo Querés Si vos gastás mucho En una persona Vos no lo podés Reducir de ganancias El viejo es tu problema Ah, no, no se reduce Olvidate Ah, no se deduce nada Ya no No se deduce No le dan ¿La empleada tampoco? No, no Los empleados que él tenga Todo lo que vos Pagues Para un abuelo Que vaya para mí O sea, vos no No se hace cargo No te lo reduce De ninguna De ningún lugar El gobierno Como para ayudarte Como para ayudarte Es un gasto Obvio Muy grande Porque además El Estado se tiene que hacer cargo Porque digamos Está bien Está bien que les paguen Una jubilación Pero Pero le sacaron los remedios Le sacaron los remedios A los discapacitados Le sacaron también Las pensiones Las pensiones Entonces vos decís Bueno No sé Si tenés que hacerte cargo De una persona Ayudame Ayudame un poco Pero no Además le sacaron la guita ya O sea Claro Pero no No se lo ayudan No sé Por eso te digo Que socialmente No es solamente Decir Ay, visita a tu abuelo Es también Acomodarte Y ayudarte Desde lo económico Para que uno No tenga que terminar Dejándolo en un lugar Porque eso también Es un trabajo social Y parte de En vez de hacerte Cada vez más carga Yo gracias a Dios Trabajo Y trabajo bien Y puedo hacerme cargo Pero no creo Que haya mucha gente Que se pueda hacer cargo Económicamente De una situación En todo caso Hay mucha que no puede Hacerse cargo Lo más probable Es que haya mucha Que no se pueda hacer cargo De eso vamos a hablar hoy ¿Qué hacemos con el viejo? Lo metemos en una caja Lo frizamos Lo frizamos Lo dejamos para mañana Lo dejamos Lo metemos en casa Molestando Porque aparte Cuando uno tiene una familia Y un estado de cosas Que venga alguien de afuera Sea tu pato Es incómodo Es rompe pelota Como que nazca alguien ya viejo En tu casa Claro, porque un bebito Uno lo espera con cariño Pero al viejo Uno no lo espera con cariño No sea un viejo Aparte ¿Qué queda? El viejo mañero Un viejo mañero Y te lo llevas a tu casa Y viene con un viejo mañero ¿Qué querés? El viejo mañero Duerme en cualquier parte Son las 4 de la mañana Te prende la radio No, claro No, te deja la pava dentro de la heladera Desenchufas las cosas Mi papá venía a casa Y me desenchufaba Todo ¿Para orar? No, qué sé yo No sabemos Cada uno tiene su locura Cada uno No es fácil convivir Los psicólogos Los psiquiatras Y todo En un mundo ideal Te dicen No vivas con alguien Que esté enfermo Claro Porque te enfermas Pero, ¿qué haces? Lo dejas solito Es muy difícil Hoy vamos a hablar de ese tema Y bueno, chicos A veces nos tocan temas difíciles Es así Hoy es tema uno Tema dos Tema tres Tema el viejo Te tocó tema viejo ¿Qué querés que haga? Empezamos con Rod Stewart Son las 4 de la tarde 29 minutos Bienvenidos Igual todos los temas Se pueden abordar Desde un lugar Liviano, ¿no? Tampoco todo tiene que ser A matar o morir Forever Young Ghost Tour